Desde Cali, para Chajal y el resto del mundo DJ Hyler y el niño grande, dando la rumbo una vez más Pa' que goce mi pana, el arpe y el guapa, el zapatero En botica, en la peluquería, son Dijon Los mejores cortes chajaleños, pa' que te luzcas DJ Capitán es el mejor Cali, para Chajal, Cali, luz de un nuevo cielo Cali, para Chajal, Cali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna, que lucero que es lelo Y mirar en tu chajal, la mujer que yo quiero El día de lo que canta, calles que se levantan Carnaval en tu mano, todo un pueblo que inspira Cali, para Chajal, Cali, luz de un nuevo cielo Cali, para Chajal, Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, que en los días que llego Que me dure mi ausencia, camarón que yo quiero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuanto frente en el ritmo ya no vas a morir Te traemos este ritmo con mucha emoción Haile de la sax y niño grande reggaetón Para que todo coste en el tono de esta canción Si a ti voy a chajal esta nueva combinación Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Permite que me arrepienta, oh mi bella estrella sienta De rodillas mi presencia, sin ausencia puerto a puerta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si no ven tus callesitas, al fondo mi chaldrista Hoy tu bajo se deriza Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el chajal, adornado de mujeres lindas Manchester, Brasil a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Amiga siento tu aroma, cualquier gusto razona Chalazca mis señoras, señores, lo demás es de amor Bienvenido a todo este pueblo maravilloso De gente muy linda y mujeres bien calientes De hombres muy finos que si saben de agua al diente Que agarran tu pareja cuando se prende el ambiente De sábado a domingo a mi sesente Yo por Dios somos un pueblo rumbero y no me ocultan los colores No ha miedo llegar y sin tu cintura resfenea Somos un pueblo de paz y no me ocultan la pelea Espero que te sientas como si estuvieras en casa Llegate a chajal, en este pueblo nada pasa Oye Santuco, yo te invito a Guarantial A vestirarte la rumba nueva Que llegas en Chajal Vamos a mi negruda Que se los use Con niños grandes Vaya que reír Sabroso Para mi negras Para toda la gente Para toda la gente A ti A ti A ti ¡Oh!